Mira, no estás disierto con tu mirada. El pasado martes 25 de febrero se estuvo realizando en Disco Bar el Encuentro, la segunda gala de la Voz Carnaval 2020. Esta vez seis participantes que habían quedado amenazados en la gala pasada, estuvieron sobre el escenario. Al final los jurados decidieron quiénes se iban y quiénes se quedaban. La verdad que como jurado estoy muy complacido y contento de que haya gran talento aquí en el municipio de Urrao, porque todos los participantes tuvieron una presentación espectacular. Y lastimosamente hay unos que se tienen que ir, porque ya sabemos que pasan los mejores, los que tienen la mejor presentación. No significa que para los que ya no van a estar, los sueños se hayan troncado, sino que es una oportunidad de continuar. Solo tres eran las personas que el jurado podía elegir para que siguiera haciendo parte del concurso. Una persona en la categoría junior, otra en la semiprofesional y por último una en la profesional. Avanzaban y tendrán la oportunidad de competir con el resto de participantes el próximo martes. Bueno, efectivamente en el concurso a nivel general me he sentido cómodo, me he sentido muy bien. Hoy estoy un poco nervioso, un poquito sudoroso como se puede decir, porque la competencia también es muy buena, hay que admitirlo. Mis felicitaciones de todo corazón para la muchacha que cantó conmigo, de verdad que lo sé muy bien. Y de resto no, contento y agradecido por todo lo que ha venido sucediendo hasta el momento. Los participantes que quedaron amenazados en esta ocasión pero ganaron la eliminatoria tenían la posibilidad de que votaran por ellos y así quedar protegidos para la próxima gala y no volver a quedar amenazados. Para el caso de los que tuvieron que irse tendrán el reto de seguir la carrera y mejorar cada día con el propósito de alcanzar sus objetivos.